Hola amigos de Youtube, sé que les había prometido una reseña sobre Gracelyn, pero acabo de terminar un libro y tenía muchísimas ganas de platicarles sobre él, y es La ladrona de libros de Mark Zusak. Sé que muchos de ustedes ya lo leyeron, otros ya vieron la película y ya saben como de qué trata, pero estoy muy emocionada porque el libro me gustó muchísimo. Toda esta historia está narrada en la segunda guerra mundial, bueno en ese tiempo y en Alemania. Es relatada por una narradora muy peculiar, que es La muerte, quien nos cuenta la vida de Liesel Meminger, una niña de 9 años, que es adoptada por una familia obrera conformada por Rosen y Hans Huberman, padres únicos. Él es un hombre que adora tocar el acordeón y es muy honesto, pero sobre todo muy humano, y es una mujer que aunque al parecer es algo grosera y muy estricta, tiene un gran corazón. Bueno, con ayuda de su padre adoptivo, Liesel aprende a leer y descubre un amplio mundo de posibilidades a través de la lectura. Ella se enamora de la lectura y es por eso que comienza a robar libros. Encuentra un mundo en el cual distraerse de los bombardeos y de todos los horrores que ocurren a su alrededor. Así es como él se inicia a adoptarse a su nueva vida en este lugar. Conforme lo hace, comenzará a hacer muchísimos amigos, conocerá a personas entrañables que le enseñarán mucho y se verá indiscuida en muchas historias. Desde una amistad con un judío que se encuentra escondido en su sótano, con un niño que tiene el cabello del color de los limones, con una mujer que se encuentra abstraída en un mundo de libros, pero que llora la pérdida de un ser amado, con un hombre que adora tocar el acordeón, una mujer con un puño de hierro y hasta la mismísima muerte se verán conmovidas por las palabras de esta niña, sus historias robadas, pero también las que ella misma irá haciendo. Pero principalmente creo que esta historia nos narra el proceso de maduración que tiene esta niña, porque nos relata desde que ella llega a ese lugar, a Himmel's Strike, hasta que se acaba la Segunda Guerra Mundial. La historia nos muestra realmente cómo es que ella va cambiando, cómo es, pero no solo físicamente, sino interiormente, cómo es que ella va madurando a través, no solo con ayuda de la lectura, sino de todo lo que ocurre a su alrededor. Ella es alemana, pero a pesar de eso, ella se da cuenta de los terrores de la guerra y que todos están afectados en esa guerra a pesar de no ser judíos. Algo que me gustó mucho del libro es que te muestra una perspectiva que no lo habían mostrado otros libros. Casi la mayoría te hablaban del lado judío, cómo es que sufrieron, pero aquí te muestra que hasta los habitantes de la misma Alemania tuvieron una época muy difícil en ese tiempo. Esta historia nos muestra el lado oscuro de la guerra y de la Alemania nazi a través de los ojos de una niñita que poco a poco y a través de este libro va madurando y va comprendiendo los horrores de la guerra y cómo la mentalidad de una persona puede cambiar a miles. Es en ciertos aspectos muy cruel, muy realista, pero está hermosamente realizado. Lisa se convierte con esto en una ladrona de libros y esto la llevará a convertirse después en una constructora de historias. La historia tiene un ritmo muy variable, hay momentos en que es un poquito lenta, pero no se siente y creo que no tiene nada de relleno, a pesar de que tiene esos momentos entonces después descubres que son muy importantes para la historia, todo tiene una explicación y poco a poco se va construyendo. Creo que es muy muy buen libro y aunque está un poquito largo, porque yo tengo la edición de bolsillo y tiene 552 páginas, está algo gordito y con la letra muy pequeñita en mi versión, pero es muy muy buena y vale la pena leerlo. Debo aclarar que yo vi la película primero, fue una de las razones que me llevaron a ver el libro, a mí la película me pareció muy buena. La historia de la película tiene un orden cronológico y en la novela no es así. En el libro la muerte va alternando un poco, desde cosas que te va adelantando sobre el futuro, lo delice, hasta cómo es que ella llegó a ese lugar o todo lo que debió ocurrir para que ella llegara a ese punto. Y eso me pareció bueno, pero también algo que me tuvo confusa fue que yo lo entendí porque creo que vi la película y yo en mi cabeza veía como el orden cronológico de la historia, pero no sé qué hubiera pasado si yo hubiera leído el libro sin haber visto la película, creo que a lo mejor me hubiera confundido un poquito, pero el libro a mí me pareció muy bueno, los personajes son entrañables, me encariñé muchísimo con todos, están muy bien estructurados, están muy bien realizados la verdad, desde el carácter hasta las reacciones que tienen en cada punto de la historia, todo está muy bien hecho porque entrelazan muy bien y te hacen querer mucho al personaje porque lo sientes muy real, hasta los sentimientos y pensamientos que ellos tienen. Yo en lo personal me enamoré de Rudy, es un personaje que yo lo amé, su manera de pensar, cómo era que quería muchísimo a Liesel y el otro fue Hans Huberman, los dos fueron los dos hombres de la historia que me fascinaron, aunque quiero muchísimo a Liesel y me cayó súper bien, creo que Rudy y Hans me encantaron y son como unas joyas en esta historia. Sí, ya sé que yo tengo la portada de la película, hubiera preferido la original, pero batallé muchísimo para conseguirlo y esta fue la última, la única portada que encontré. Quedé muy conforme con este libro, para mí tiene cinco estrellas, es una obra maestra y tiene que estar en tu librero, se los recomiendo mucho. Comentenme, déjenme sus comentarios sobre el libro, si les gustó, si no les gustó, si quieren leerlo y si les gustó la película también, díganmelo. Espero que les haya gustado el video, sé que fue como muy rápido y que les dejo muchas cosas abiertas, pero no se los quiero adelantar mucho. Es brillante, te cambia la vida, pero también te enseña a apreciar la muerte. Bueno, si les gustó el video denle manita arriba y suscríbanse para que se den cuenta cuando yo subo otros videos. Los quiero y nos vemos la siguiente vez. Cuídense. Yo quiero ser una ladrona de libros, esconden sus libros porque si no me los voy a llevar.